Ya estamos de regreso como siempre, le agradezco que nos esté acompañando, ya son las nueve de la mañana con tres minutos, es tiempo de nuestra mesa de análisis, como todos los días, con periodistas destacados, columnistas expertos en temas políticos y temas sociales, hoy en el estudio nos acompaña Felipe Martínez, el maestro Felipe Martínez, muy buenos días. Buen día, buen día a todos. Igualmente nos acompaña Antonio Arratia, buenos días. Buen día a todos, toda la virtud. Y a través de la línea telefónica nos estará acompañando Inés Figueroa, también con su opinión, con su aportación del tema de hoy, que se lo comparto, investiga a la Fiscalía General de la República, al expresidente Enrique Peña Nieto, lo acusan de haber recibido más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales, además de tener vínculos cooperativos con dos empresas con presuntas irregularidades, también fiscales. La pregunta es, ¿qué lectura política tiene esta investigación? ¿Creen ustedes que la Fiscalía General de la República, o quien esté atrás de este caso, llegue hasta la imputación final de un delito al mandatario? Si les parece, iniciamos con Inés Figueroa, que se encuentra en la línea telefónica. Licenciado Inés, muy buenos días. Buenos días, Lucy. Buenos días al auditorio. Compañeros, buenos días. Pues sí, yo creo que estamos viviendo una etapa de transición donde el viejo sistema político de nuestro país está dando los encargadores. Ojalá y sea finalmente el cambio que por tanto tiempo ha esperado México. En otros países hay presidentes, hay funcionarios que son sometidos al juicio, a la ley, y no pasa nada. Es algo ordinario. En México, regularmente, cuando se hace alguna persecución es cuando ya los funcionarios dejaron el cargo y hasta ahora nunca se había tocado a un presidente de la República. Y aunque hoy hablar del sistema de procuración de justicia, la Fiscalía General de la República esté cincando cargos a los presidentes, Enrique Peña Nieto, puede ser la puerta que se abra para que finalmente quienes cometan delitos, sin importar las influencias, sin importar el lugar donde se encuentren o donde hayan estado, pues se han sentados en los montillos de los acusados y si son responsables, en efecto, tengan que pagar penas corporales, en fin, lo que proceda en los términos de la ley en función de los delitos que se les imputen. Hoy somos testigos, en general, los mexicanos de un clima de intimidad y un andamiaje hecho a partir de cuotas. Los mismos magistrados, los togados, los ministros de la Suprema Corte llegaron a sus cargos por cuotas de partidos, por recomendaciones de presidentes. Hoy la composición de la máxima tribuna judicial está compuesta por, y así se identifican, por magistrados de Enrique Peña Nieto, magistrados de Felipe Calderón, magistrados de, incluso de Vicente Cox, todavía hay magistrados que responden a esos intereses, no responden al interés de la justicia, como hemos sido testigos los tamaulipecos y los mexicanos en general. Entonces, hoy, someter a juicio al expresidente Peña Nieto puede ser el primer paso para que pronto, no nada más a los que ya se fueron, a los que están en funciones, se les enjuicie y se corte la secuencia de los daños que le provocan, principalmente a la sociedad mexicana, independientemente de las particularidades que se den en esos casos. Gracias al licenciado Inés Figueroa, es la opinión desde este tema, y continuamos con el licenciado Antonio Arratia. ¿Cuál es la lectura política que le da esta investigación? Desde mi punto de vista, yo creo que más allá de pesos y centavos, porque en realidad, eso es lo que se ve, considerando la envergadura de un expresidente de ese tamaño, hablo por el cargo, no por su capacidad. Desde mi punto de vista, yo supongo que lo que ya está a discusión es una guerra electoral, política. Recordemos que hay elección en el Estado de México, que es el centro neurálgico de ese grupo de potentados, y que al presidente le interesa mucho, a Morena. Son varios factores de aquí que se entremezclan. Uno, la lucha por el Estado de México. Dos, las reformas electorales, las reformas que el presidente está planteando y a las que le han opuesto mucha resistencia. Y esto lo detonó Alito Cárdenas, que de pronto se va a Suiza, a la ONU, a la OEA a denunciar, como siempre van para allá a denunciar lo que ocurre en México, como si todavía viviéramos en la época de la conquista. Se me hace muy poco dinero para tan grande escándalo. Recordemos que su abogado está en prisión, collado. Recordemos casos paradigmáticos que tiene la Fiscalía General de la República y que no ha resuelto. Recordemos a los magistrados que tenemos en la Suprema Corte. Yo creo que las condiciones, y el presidente lo sabe, no están dadas para asumir un caso de esa magnitud. Primero, porque va a estar protegido por los mismos intereses que estaba atacando el presidente. Entonces, como que no es tiempo de abrir una guerra, otro frente de guerra, cuando tiene por delante cosas más importantes, que son las reformas. Por eso insisto, puede que sea ese justamente el caso por el que hayan abierto esa brecha para empezar a presionar a los prinsas que se resisten a aceptar la reforma del presidente. Y uno de los más asérrimos golpeadores o asérrimos enemigos de esa reforma en este momento, en defensa propia, es Alito Cárdenas, el dirigente nacional del PRI. Incluido el PAN, que ya entra en su defensa, muy tibia defensa, por cierto, porque tampoco confían mucho en él, porque saben lo que es capaz el expresidente y Alito Cárdenas. Tampoco quieren asumir costos, que los tienen, pero recordamos la política de cinismo que manejan los grandes empresarios y los grandes panistas en casos como estos. Yo no veo elementos, ya habló Pedro Gómez, ya habló Santiago Nieto, hay elementos, pero no hablan de elementos muy contundentes. Le dan muchas vueltas al asunto y hablan de empresa A, hablan de empresa B, familiares con sanguíneos, sin nombres. Entiendo que está reservada la investigación, no pueden adelantar nada. Pero si no tienen todo, ¿para qué justamente en este momento sacan un asunto que lo que va a hacer es justamente lo que dijo el presidente? Un circo, que es en lo que se está envolviendo, porque no veo las asideras necesarias o convenientes para realmente investigarlo y detenerlo. Incluso el presidente insinuó por ahí que no es la intención. El presidente de pronto saca el mazo para golpear y luego saca la mano suave para sobar el golpe. En este caso lo está viendo con Peña Nieto. Evidentemente sabemos, se supo y ya se está viendo, que para una transición correcta, más o menos tranquila, el presidente se valió de Peña Nieto. Hubo un acuerdo para que la transición fuese tranquila. Se respetaron pactos, se respetaron cosas y yo creo que el presidente está volviendo de la copa. Pero, sin olvidar, que Peña Nieto es un factor importante en el todo de México. Entonces, reitero y regreso al inicio, yo lo veo como que es la guerra por el todo de México, por las reformas y por la presidencia de la República, porque ahí se va a detonar otra gran movilización. No sé hasta dónde está en capacidad de respuesta lo que queda de A por México, que ya está solamente deteriorado. Y veamos un poco el contexto que se ha armado un poquito antes, pero obviamente ya se veía venir. Veamos la embestida de la Iglesia Católica, de las evangélicas, de las iglesias en sí, contra el presidente. Aquí mismo, que lo dejo que estaba muy tranquilo, llegó muy tranquilo, muy en paz, ya está convocando una marcha por la paz, que es necesaria, obviamente. Pero no hablan por la paz de Tamaulipas, hablan por la paz de México, porque el presidente no ha sido capaz de contener la violencia. Entonces, hay un ser de elementos que nos hacen pensar que esto va más allá de una simple investigación contra un expresidente. Está en juego ya, desde ya, la elección del Estado de México, las reformas y la presidencia que viene. ¿Visualizas entonces en concreto que más que una investigación en búsqueda de justicia, sería una estrategia? Así es, una estrategia política encaminada a limpiar eso, a intentar, porque tampoco va a ser fácil. Maestro Felipe Martínez, ¿cuál es su lectura política general de este tema? Pues, la misma, nada serio. Es un mensaje, es una advertencia, así lo percibo yo. Él viene en la elección, ya aproximadamente en el 2023, la elección del Estado de México, donde el grupo Tlacomulco, al que pertenece Peña y en su tiempo lideró, de donde han surgido los últimos gobernadores del Estado de México, donde está uno de los más grandes padrones electorales, que va a significar también una aportación de votos para el 2024, ahí donde hace cinco años se le escapó a Delfina Gómez la gubernatura. Ahora, es un mensaje, algo hizo por ahí la gente, o el mismo Peña Nieto, tratando de intervenir. Es un mensaje muy claro, si lo entiende, lo va a aceptar. Ya dio respuesta por ahí, que cree en la Fiscalía, que se le va a permitir, aparte de hacer las aclaraciones correspondientes. Igual yo veo esos 26 millones como algo muy insignificante para el tamaño del asunto, del caso del PES, entre comillas, de que se trata. También sabemos, y se ha publicado, se ha difundido, que Peña, su familia, pues son socios de no de una, de varias, de muchas empresas. Estas transferencias, supuestamente, el hilo, el comienzo que comenzaron a dar ahí la Fiscalía, y bueno, en esas famosas mañaneras, incluso hasta el 2000, en tiempo reciente. O sea, no se hizo todo cuando él fue presidente. Se habla de asignaciones de contratos millonarios, se habla de miles de millones de pesos y de dólares que se manejaron en esas empresas. Pero no hay nada claro. Yo lo veo así nada más, todo político. Un decirle, paralízate ahí, quédate quieto, porque Morena va a ganar el Estado de México. Y no es la primera vez que se habla en acusaciones, versiones, que el mismo gobierno difunde sobre Peña Nieto. Ahí lo mencionaban, en el caso de la petrolera brasileña, también de cohecho. En fin, nunca lo empapelaron, nunca, no hemos sabido en los últimos años, en la época contemporánea de algún presidente que sea enjuiciado y menos procesado o encarcelado. Yo nada más lo veo así, un escándalo, un escándalo de medios, reflejar también, también que la ciudadanía del Estado de México sepa quién es. Ahora, si no le hace caso al mensaje, entonces sí podría ponerse en marcha la maquinaria, que lo pongan en el banquillo de los acusados. Mientras tanto, nada más es un ahí, estate quieto, párate, porque aquí estamos nosotros y somos los que tenemos el mando, el timón político nacional. ¿Pudiera entonces todo terminar en una negociación? Yo creo que la negociación se hizo desde, como comentaba Toño, desde la transición del poder terza a reconocer inmediatamente el triunfo, que fueron muchos votos de millones de votos en diferencia, pero también esa transición que se dio, permitirle incluso tomar decisiones, no hasta diciembre, sino después de las elecciones. Yo creo que ahí hubo alguna negociación, no le escarbes tanto, y cómo se han dado también otros casos en otros sexenios, incluso, bueno, en algunos no se ponen de acuerdo, o ahí por los 70 cuando llega Echeverría, mandó a la cárcel algunos funcionarios del gobierno anterior, en fin. Pero en sí, yo creo que nada más, no va a llegar al banquillo de los acusados, es nada más una advertencia, quédate quieto. Y si puede colaborar para el triunfo de Morena, yo creo que le va a ir mucho mejor a Peña Nieto. Entonces, ¿en análisis no se visualiza o no visualiza el hecho de que pueda terminar en una imputación vinculada por algún delito? No, 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 de ninguna manera. Si le permiten, como él dice, que va a aclarar la procedencia de esos dineros, yo creo que va a exhibir de empresas, de facturas, en fin, son dueños de negocios, pues tienen negocios, y ahora, tienen contratos también con el gobierno, pues es el principal cliente de todo tipo de, casi de todo tipo de empresas, proveedores, construcción, en fin. Ahora, pues son grandes empresas que hacen transferencias internacionales. Ahora, se ha hablado de mi hermana, de la que hizo la transferencia, bueno, la hermana que también es socia, o sea, socia de esos negocios. Yo no le veo mayor trascendencia en lo jurídico, en lo procesal, en que lo vayan a incriminar, en que lo vayan a procesar, nada más. O sea, todo político. Ahora, cuando se da en serio este tipo de asuntos, no se comunican, no se dicen. Aquel que dice, oye, voy a presentar una denuncia penal, una demanda, voy a solicitar esto, quiere decir que espera un tipo de negociación. Bueno, esto no se platica, además se habla de la secrecía, que debe tener la fiscalía y que debe tener inteligencia financiera. Evidentemente les interesa que se difunda que hay algo, por eso yo lo entiendo nada más como un mensaje. Aquí mismo, si hay algún recurso, no lo platiques, ve y preséntalo y luego vienes y me lo informas. O sea, utilicen a los medios. Vienes y me dices, aquí está la ficha, el número de expediente, que yo presenté. Eso es muy común aquí en Tamaulipas y en Ciudad Victoria en particular. Lo denominados valores entendidos. Ya son las 9 de la mañana con 20 minutos, vamos a unos mensajes, pero volvemos con más de esta mesa de análisis. El Barón Rojo, renta de trajes y sastrería, gran variedad de estilos y colores. Hacemos el traje una prenda a tu medida. Visítanos en 16 Olivia Ramírez y Conrado Castillo. Teléfono 834-31-648-47 y en el 9 y 10 Juárez, número 806. Teléfono 834-310-0358. Venta de cubrebocas con diseños elegantes a precios muy accesibles. Luce espectacular con lo mejor de El Barón Rojo. Impermeabiliza con gran descuento y Verel pone la pintura gratis. Protege tu casa de las goteras y del calor con la capa protectora de Cover. El impermeabilizante más poderoso. Pregunta por la mecánica de la promoción en tiendas Verel. Los impermeabilizantes Cover son calidad Verel. Aplica restricciones. Ever Ready tiene tanta energía que nuestros anuncios se escuchan así. Ever Ready. 125 años poniéndote las pilas. Desde 1896. Llegó el verano loco a H&B. En el combo loco, ataca sembrano producto llevando otro gratis. Aprovecha, compra una pantalla de 32 pulgadas y llévate gratis un microondas sobre la investigación de la Fiscalía General de la República al expresidente Enrique Peña Nieto. Lo acusan de haber recibido más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales, además de tener vínculos cooperativos con dos empresas con presuntas irregularidades igualmente fiscales. Se encuentra ya en la línea telefónica Inés Figueroa. Inés, el tema de hoy, ¿consideras tú que esta situación, esta investigación va a terminar en la imputación final de un delito al exmandatario? Sí, bueno, yo no dudo ni poquito que se trate de otro mensaje al muy estilo de cómo se hace la política en nuestro país. En efecto, como dice Felipe, como dice Toño, hay elementos para suponer que se le está sugiriendo algo para que reaccione de determinada manera. Sin embargo, yo insistiría en que los mexicanos y los tamaulipecos hemos puesto expectativas respecto de una transformación verdadera de la forma de hacer gobierno y de manejar el poder público en nuestro país y en nuestro estado. En ese sentido, quisiéramos, yo creo que coincido con algún sector de la población, en que de verdad ya se empiece a sanear las estructuras públicas, que empiecen a hacerse las sanciones a quienes han abusado del cargo en detrimento de la sociedad, porque cada que un servidor público se embolsa un recurso público, es dinero que se deja de invertir en las calles, en los sistemas de agua, en todo lo que padecemos cotidianamente los ciudadanos. Entonces, si no dudo, en efecto está el escenario de la sucesión en el Estado de México, que es un estado emblemático por su población, por su riqueza, por su cercanía con el centro del poder nacional. En fin, es un estado que pelearon muy fuertemente en la anterior elección a los morenistas, y que por supuesto que hoy pretenden llegar a conquistarlo. Entonces, creo que puede ser en efecto un mensaje, espero que además del mensaje haya en efecto una idea de empezar a sanear todo el aparato público, empezando por el sistema judicial, que lo hemos relatado en otras ocasiones, está construido como un andamiaje hecho para la impunidad de quienes usufructúan el poder público. Gracias Inés Figueroa. ¿Qué opinión les merece Antonio Arrati a este punto de que si bien es cierto, puede ser la visión que ustedes comentan que sea un asunto mediático esta investigación de la Fiscalía General de la República, pero ¿dónde queda ese argumento que manifiesta Inés la esperanza o la confianza de la ciudadanía en que fuese en serio o que ojalá sea en serio? Es que, de acuerdo con la realidad, incluso en Tamaulipas eso ya no cuenta. O no lo consideran. Desde el punto de vista yo sería partidario de que hayan hecho lo que hayan hecho. Se perdone o se deje en paz a los expresidentes. Y fíjate que estoy diciendo con todo lo que significa. Si a cambio de eso investigan al interior y limpian, como dice Inés, la Suprema Corte, el INE, el YETAM, todos órganos electorales, órganos jurisdiccionales, órganos judiciales y de una vez por todas acaban con esa casta de sátrapas que eso sí, son los que no tienen así. Por eso la justicia está por los suelos, por eso Inocentes están en las cárceles, por eso Inocentes van huyendo, están detenidos, por eso desquiciados, están en libertad cuando ya están en prisión. Y hablo de gobernantes. Esos sí son los que han dañado a la comunidad y no vemos que haya un intento. Los intentos que se han hecho son muy tenues y han sido aplastados inmediatamente por ese enorme volumen o esa gran casta divina de este país comandada por los grandes empresarios y los grandes emporios porque los partidos políticos son realmente los gatos de Angora de esos grupos. Entonces en el imaginario popular lo que uno queda es si atacan a un presidente lo ven como un triunfo pero en realidad es una derrota porque significa que ese presidente nos robó por años y nadie hizo nada. Después de años hasta le están pidiendo por favor que regrese a prisión o que regrese lo que se llevó o que acuerde algo que le sirve a este gobierno entonces es muy muy difícil crear un panorama real cuando estamos viviendo en un país de ficción donde los inocentes están en las cárceles los ladrones están en la calle o están en el gobierno y entonces ante el primer esbozo como en este caso asalta la duda y asalta a los defensores realmente Peña Nieto fue el payasito que hemos tenido siempre nos lo inventaron ante Luisa junto con su esposa desde entonces se debió haber actuado con la Casa Blanca tenemos un digno o indigno representante de Tamanlipas a su lado con lo de la Casa Blanca que es reinosa para variar entonces desde entonces hay una estela de corrupción pero no ha sido no ha sido necesario jalarlo hasta ahora que es necesario hacerlo porque está por medio el Estado de México reformas que sí son muy importantes esas son las reformas que realmente el país necesita pero bueno lo está incondicionando el presidente no se pone como el propio bolito que está sumergido en una corrupción tremenda todavía anda denunciando en la OEA y en Suiza persecución política todo el mundo denuncia persecución política cuando son perseguidos por actos de justicia entonces así nos tienen y a veces nosotros en los medios ayudamos a participar en estas cosas por eso tenemos que decirlo o sea desde nuestro punto de vista eso es por supuesto podemos estar equivocados y quisiéramos realmente que bueno si hay elementos que vayan a la cárcel pero no vemos que sea la intencionalidad elementos debe haber muchos y no solo de Peña Nieto de Calderón de Fox pues ahí lo vemos y si vemos más claro no vemos que lo estén acusando de delitos que ponen en duda su honorabilidad entre comillas porque no hablamos de narcotráfico no hablamos de casos fuertes entonces como que están dándoles su lugar cierto respetillo aclara las dudas de ese dinero y vamos a hacer acuerdos y ahí muere correcto ese es mi punto de vista particular con que nos quedamos el maestro Felipe Martínez de este tema bueno en su tiempo hace meses se dio la consulta pública para si se enjuicia a los expresidentes el resultado del 8% fue la concurrencia a las mesas de opinión necesitaba el 40% no se dio una vinculación en su tiempo dijo López Obrador incluso fuentes ahí de la fiscalía que no había ningún expediente no había ningún expediente en contra de los expresidentes se dan ahí desencuentros a través de redes pero sigo insistiendo viene la elección y es más pudiera darse yo no descarto la unión asociación o candidatura en comunes entre Morena y el PRI y yo creo que eso es algo que persiguen y si se da esto en el Estado de México de los más poblados pues no se descarta que en el 2024 si Alito también ya lo están sacando de ahí que pudiera cambiar de bando protegerse por otro lado el tricolor que ya trae muchos muchos problemas en resumen ahí cuando faltan menos de dos años ya no es el tiempo lo hubieran hecho desde que arrancó el sexenio si la bandera era en contra de la corrupción correcto correcto bueno se nos acabó el tiempo ya se nos terminó el espacio de esta mesa de análisis como siempre yo les agradezco a usted que nos acompaña y por supuesto a nuestros invitados de hoy a nuestros analistas estuvo con nosotros Antonio Arratia gracias 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 a ustedes el maestro Felipe Martínez gracias gracias y también nos estuvo acompañando vía telefónica en enlace Inés Figueroa que como siempre igualmente agradecemos su presencia su opinión su aportación igualmente también a nombre de el director general de organización radiofónica Tamaulipeca del ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano de todo el equipo de ORT Noticias le agradecemos el tiempo que le dedicó a este espacio de noticias yo espero que tenga usted un excelente día esta es la máxima autoridad en música grupera 101.7 FM La Cotorra con el más alto nivel de audiencia transmitiendo para ti con 100 mil watts de máxima potencia desde la hermosa ciudad